Las escuelas de Ciudad Madero se preparan para el periodo vacacional de Semana Santa. De acuerdo a las autoridades, se busca evitar los robos durante las dos semanas, por lo que habrá comisiones de vigilancia de maestros y vecinos de los planteles. Irma Estela Segovia González, jefa regional de educación, declaró que ocho instituciones que integran el programa de tiempo completo cuentan ya con equipo de vigilancia que ayuda a disminuir el riesgo de que sean robadas, mientras que otras dos escuelas del programa Escuela Segura también tienen cámaras. Bueno, ahorita nosotros estamos teniendo un acercamiento con lo que es la Corporación de Gendarmería. Ellos están yendo a las escuelas, todas las escuelas desde medio superior hasta preescolar, a impartir pláticas y ahí cada escuela, cada director le está notificando cuáles son las necesidades que tienen de vigilancia. Por otro lado, también están de parte del gobierno estatal, se instalaron en escuelas de tiempo completo, no completamente, pero sí ahorita ya hay un avance con cámaras interiores en los establecimientos, en las instituciones, para que haya una mejor vigilancia. Las autoridades indicaron que tanto Gendarmería como Ejército Mexicano ayudarán con la vigilancia a través de rondines al exterior de los planteles, como la Escuela Secundaria 20 de Noviembre, en donde incluso algunos alumnos fueron asaltados. Bueno, la principal que están teniendo es la vigilancia externa, que se den sus rondines, pero se va a especificar en aquellas zonas que han presentado mayor probabilidad de delincuencia, sobre todo a la hora de la entrada y la salida de los muchachos. ¿Por ejemplo, en las secundarias 20 de Noviembre presenta mucho, mucho esta situación, en donde asaltan a los niños a la hora de la entrada, a la hora de la salida, ¿verdad? En la secundaria técnica 19 también tenemos ese tipo de problemática, que los esperan a la salida los muchachos. En el CBT 103, en el 109 también tenemos esa problemática, entonces ahí es donde más se va a intensificar la vigilación. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.